Muy bien, habíamos anunciado dónde están los sobrinos del presidente. Lo que sucede es que el día de hoy, antes, por supuesto, de que el presidente se presentara en el Congreso, los peruanos nos sorprendimos con una más. Información, en primer lugar, que hemos dado cuenta ya, esto es solamente una página de todo el documento de la Fiscalía, que compromete al propio presidente Castillo en algunos delitos, debido a la buena pro del consorcio Puente Tarata número 3. No todo esto en base a declaraciones de Carelin López Arredondo, el 9 y 17 de marzo del año 2022. Ella señala que el mencionado investigado, estamos hablando de Villaverde, el famoso Samir Villaverde, tendría llegada con el presidente de la República, ministros de Estado, a través de los sobrinos Vázquez Castillo y Castillo Gómez, a quienes, recordemos, el señor Villaverde les prestaba seguridad, de acuerdo siempre a la versión de Carelin, y facilitaba el uso de los vehículos. Bueno, pues, un juez aprobó el pedido de la fiscal para intervenir. Ya había intervenido la Casa de Cerratea, ya había intervenido Magdalena, hoy intervinieron los domicilios del señor Pacheco, los domicilios de los sobrinos, el domicilio del señor Villaverde. El señor Villaverde lo detuvieron, había una orden de detención en contra de él. Sin embargo, Pacheco, quien había asegurado que colaboraba con la justicia, no ha dicho nada. Y los sobrinos, menos, no se sabe nada, han desaparecido, se hicieron humo. Y aquí podemos preguntarnos si es que alguien les avisó, porque bien raro, ¿no?, que se hayan ido así rapidito, justamente el día en que tendrían que estar sentados en su casa viendo el debate. A ver, por un lado, existe la sospecha de que un coronel, muy afín al presidente de la policía, que tiene el apodo de un animalillo, habría regresado rápidamente a ocupar la jefatura de la Dijimín, designado nuevamente en este puesto, y estaría, digamos, ese nombramiento, dirigido a que le informe y le dé alcances al presidente, ¿no?, alcances precisamente sobre estas investigaciones y estos operativos que hace la fiscalía, autorizada por el Poder Judicial, pero con el apoyo de la policía. Pero la otra pregunta también es, ¿se acuerdan del fiscal coordinador anticorrupción, Edgar, o perdón, el otro señor, Omar Tello, Omar Tello, que le había pedido a todos sus fiscales, por favor, si salen a almorzar, me avisan, si le piden al juez tal cosa, me avisan, si respiran, me avisan. Y uno decía, ¿para qué quiere el fiscal Tello, que debe respetar la autonomía de cada uno de sus fiscales, pedirle que le den cuenta de todo, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, todo, a los fiscales? Entonces, doctor Tello, aquí lo esperamos, igual que esperamos al coronel apodado Conejo, Martín González Sánchez, ojalá pueda conversar con nosotros y contarnos qué hay de su retorno de pronto, lo sacaron y luego regresó con Chávarri en el Ministerio del Interior, llama mucha sospecha eso. Está con nosotros.